Y les vamos a pedir por ahí que sigamos teniendo esa reflexión y esa conciencia, porque también recuerden que están arreglando nuestro plantel. Entonces se van a llevar a sus niños. Muchísimas gracias por esta participación. Todo estuvo muy bonito el primer año que se realiza de esta manera, pero creo que todos estamos felices y contentos. Los padres de familia, que son ustedes, sus hijos y los maestros, en colaboración con la Asociación de Padres de Familia, para que este evento fuera más significativo. Y de igual manera vamos a seguir invitando a los familiares, amistades de nuestra ciudad de Álamo, para que asistan a este carnaval, que es un evento muy relevante en la comunidad de la reforma. La escuela primaria Ignacio Zaragoza se sintió muy a gusto, muy complacida, de acuerdo a todos los maestros, una servidora, como directora del plantel, para llevar a cabo esta festividad. Recuerden que estamos de acuerdo a todos los maestros para fortalecer el uso y costumbres de todas las comunidades que estén llevando a cabo el carnaval, porque se transmite la cultura. Ahora, nos damos cuenta que nuestro ciudadano gobernador del estado está haciendo también extensiva esa convivencia dentro del carnaval. Que no se pierda, al contrario, todos los maestros vamos a seguir interesados y avanzando para este apoyo de que se lleven a cabo todas las costumbres y tradiciones que vamos teniendo a través de generación en generación. Agradecemos también a nuestra conductora del Canal 12 por estar participando aquí en la comunidad de la reforma y ser más significativo este evento. Muchísimas gracias, compañeros maestros, padres de familia, Asociación de Padres de Familia, y a nuestra amiga Griselda. Muchas gracias.